Los cuatro Raiders argentinos que permanecían detenidos en Brasil, imputados por golpear a un policía en un bar de la ciudad de Río de Janeiro, fueron excarcelados, por lo que los siete jugadores que estuvieron apresados por el El Cho ya recuperaron su libertad. Según informó el cónsul argentino Marcelo Bertoldi, en las últimas horas salieron de prisión Ignacio Iturraspe, Matías Agustín Tapia Gómez y Fermín Francisco Ibarra, quienes habían sido detenidos la semana pasada cuando se encontraban a bordo de un avión y listos para regresar a la Argentina. En tanto, alrededor de las 15 horas argentina, fue liberado Patricio Velázquez, el último que había quedado alojado en el complejo penitenciario de Bericinó, en Bangú, Brasil. Pese a que recuperaron su libertad, los Raiders no podrán regresar por ahora a la República Argentina, ya que la justicia brasileña les impuso la obligación de presentarse ante un tribunal cada tres meses y, si bien pueden alojarse en cualquier ciudad, no pueden salir del territorio del vecino país. Al respecto, los abogados planean presentar un nuevo habeas corpus en Brasilia y apelar la resolución de impedirles salir del país ante tribunales superiores, ya que consideran que hubo muchos procedimientos irregulares. Al respecto, el entrenador de inicio explicó que, si bien algunos de los jóvenes tienen familiares en la ciudad de San Pablo y podrían alojarse allí, aún esperaban que se pueda articular lo necesario para que vengan a Argentina, sigan la causa desde acá y vuelvan a Brasil cada vez que lo requiera la justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.